Imagen presenta Imágenes del turismo La visión del fondo del turismo Por Imagen Radio Muy buenos días, muchísimas gracias por sintonizarnos en una emisión más de Imágenes del turismo. Yo soy Corina Ortega y a nombre de los titulares de este programa, Laura Rodríguez y Carlos Velázquez, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión dedicada a los viajes y el turismo. En esta emisión, pues tenemos preparado para ustedes un programa muy especial con temas y entrevistas para todas las personas que están en su casa viviendo la contingencia y bueno, para que se inspiren y más adelante que ya podamos viajar, pues hagan una maleta y salgan a recorrer el mundo. Para iniciar este programa del día de hoy, vamos a escuchar una entrevista que Laura Rodríguez tiene preparada para todos ustedes. También estará con nosotros Alicia Boy, nuestra amiga mochilera, y ella nos va a platicar de cuáles son esos lugares para visitar después de la cuarentena. Así es que por favor, tome nota. Y si usted está en la necesidad de posponer o cancelar algún viaje debido a esta contingencia que se está viviendo por el coronavirus, pues por favor, no le cambie, porque aquí le vamos a decir cuáles son esas políticas de flexibilidad que las agencias de viaje online están tomando para dar respuesta a todos los viajeros que tienen que mover sus itinerarios. También se encuentra aquí conmigo en estos micrófonos mi compañero Víctor Cisneros, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y bueno, Víctor, por favor, cuéntanos. Nos traes unos temas muy interesantes y pues danos un adelanto de lo que vamos a escuchar a lo largo de esta hora. Buenos días, Corina. Así es, hoy les voy a platicar un poco de la nueva aplicación que lanzó la Secretaría de Salud Pública sobre el coronavirus para estar informados todo el tiempo con información oficial sobre el COVID-19 en México y también, aunque ustedes no lo crean, hay países y lugares en el planeta que están libres del virus. Así que también les voy a platicar un poquito de cuáles son y por qué no, si les interesa planear un viaje a futuro después de que termine toda esta contingencia. Y bueno, para finalizar el programa de este domingo estará con nosotros también en una entrevista telefónica el Secretario de Turismo de Nuevo León, Miguel Cantú, y él nos va a platicar de cuáles son esas campañas y esas estrategias para que una vez que termine esta contingencia, pues el turismo se reactive, porque recuerden que va a ser un momento muy importante en el que todos los mexicanos nos vamos a tener que unir para apoyar al turismo, al sector restaurantero y todo lo que conlleva. Y por favor, lo invito a que no le cambie, quédese con nosotros a lo largo de esta hora de 11 a 12 y hagamos juntos este programa, por favor, a través de las redes sociales que nos comparte Víctor Cisneros. Por favor, escríbanos a través de Facebook en Imágenes del Turismo, en Twitter, arroba Imágenes Turismo, y a través de nuestro correo electrónico, imágenes del turismo, arroba gmail punto com. Esto es Imagen, y estamos poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Estamos de vuelta aquí en Imágenes del Turismo por el 90.5 FM. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo soy Corina Ortega y para mí es un gusto que siga aquí en sintonía con nosotros. ¿Usted ha escuchado hablar de una aplicación que te da información actualizada y verificada del COVID-19? Valga la redundancia. Se llama COVID-19 MX y mi compañero Víctor Cisneros, quien nos acompaña en esta emisión. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Corina, muy buen día. Gracias por la invitación. Víctor nos va a platicar cómo funciona esta aplicación. Pues mira, es muy fácil. Recientemente la Secretaría de Salud Federal acaba de lanzar la aplicación para teléfonos móviles. Desafortunadamente sólo está para dispositivos Android por el momento. Se está trabajando para que los dispositivos a ellos también la tengan, pero es muy fácil de usar. Sólo hay que descargarla y la ventaja que tiene la aplicación es que nos puede dar un diagnóstico de si tenemos o no coronavirus o si somos parte de la población en riesgo que puede ser afectada por el coronavirus. Sólo la abrimos y la aplicación nos va a dar un formulario que nosotros tenemos que llenar para ver si los síntomas que presentamos pueden ser factor de riesgo o no. O si nosotros tenemos alguna enfermedad, el formulario también nos va a arrojar si somos parte de la población vulnerable o no. Además de que esta herramienta identifica nuestros síntomas y si somos parte y si somos vulnerables a la enfermedad, también como parte de los datos que nosotros llenamos al inicio, nos puede arrojar centros de atención, los centros de atención más cercanos a nuestra vivienda o el lugar en donde estemos para poder ser atendidos en caso de necesitarlo. También aparte de darnos la ubicación de los centros de salud más cercanos, también nos da, nos arroja un mapa con la ruta más fácil y más rápida para llegar al hospital. De igual manera la aplicación, como bien decías Corina, se va a ir actualizando día a día con la información oficial que dé la Secretaría de Salud Pública y el presidente en estas conferencias matutinas. Exactamente, es algo que quería agregar Víctor a esto que mencionas porque muchas veces cuántos portales no están publicando fake news y en este momento es realmente de suma importancia que la gente cuente con información verídica de lo que está aconteciendo. Todos los datos con los que va a contar esta aplicación, pues exactamente como lo acabas de mencionar, la fuente va a ser pues las conferencias de prensa que dé la Secretaría de Salud, ¿no? Exactamente, ya ves que últimamente se ha estado ofreciendo conferencias en la tarde, alrededor de las 7 de la noche más o menos, entonces toda esa información que se dé, se va a hacer un resumen que se va a poder consultar posteriormente en esta aplicación. Además de estas ventajas que te comentaba, también si es que llegamos a tener alguna eventualidad, alguna emergencia, que creamos que nosotros algún familiar o amigo tiene coronavirus, la aplicación conecta o tiene acceso directo al teléfono de atención epidemiológica sanitaria, entonces va a ser mucho más fácil poder orientarnos y que el centro de atención nos ayude y nos atienda más rápido ante esta situación. También otra recomendación es, pues revisen el Twitter de la Secretaría de Salud, lo encuentran como arroba s salud guión bajo mx y allí también se está publicando mucha información sobre los mitos y también muchas recomendaciones, ¿no? Para estos momentos, si la gente en algún momento tiene que salir a comprar víveres o híjole, ya en un extremo, Víctor, si tienen que viajar, bueno, pues ahí también pueden ingresar al Twitter de la Secretaría de Salud para estar enterados de todo lo que tienen que hacer. También aquí en la aplicación podemos encontrar algunos tips de cuidado y de higiene personal para evitar el contagio del coronavirus, pero déjame decirte también que la aplicación, o sea, no solo sirve para hacer el formulario y ver si tenemos síntomas, también es como una forma en que los ciudadanos puedan compartir esa información acerca del coronavirus. O sea, por ejemplo, si alguien más vio que o detectó que algún familiar o un amigo estaba con los síntomas y algunos amigos se le acercaron y no lo sabían, también ese tipo de información se supone que se va a poder compartir a través de la aplicación. Y bueno, el Director General de Promoción de Salud, Ricardo Cortés, dijo que lo que se busca con esta aplicación es generar grupos de atención a partir de los datos que dan al momento de abrir la aplicación para que se dé un intercambio de información entre los ciudadanos. Además, esta aplicación va a ayudar a evaluar si estamos en riesgo o no de contra el COVID-19 y nos apoyará a marcar al número de emergencia, el 911, para que sea más fácil que nosotros podamos acceder y ser revisados y atendidos por personal médico capacitado. Claro, estas acciones que está haciendo la Secretaría de Salud, pues forman parte de los esfuerzos para evitar la propagación del COVID-19. Entonces, pues descarguen la aplicación, utilícenla, exploren todo lo que hay ahí, lo que pueden hacer con ella y déjenos sus comentarios, ¿no, Víctor? Que nos digan qué les pareció, qué fue lo que encontraron, qué les gustó, qué no les gustó de esta aplicación, pues en nuestras redes sociales. Escríbanos a través de Facebook en Imágenes del Turismo, en Twitter arroba Imágenes Turismo y en nuestro correo electrónico Imágenes del Turismo arroba gmail punto com. Así es, ya tiene ahí los datos y la información sobre esta aplicación que puede descargar a su celular, por el momento solamente está disponible para Android, pero pronto va a estar también para iOS, exactamente, COVID-19MX es el nombre de esta aplicación. Y bueno, pues en otra información, Víctor también nos trae otros datos interesantes sobre cuáles son los países o lugares sin coronavirus, porque ahorita estamos hablando de que esta pandemia está afectando a muchos sectores económicos y de todo índole, pero ¿cuáles son aquellos lugares que están a salvo, no? De estas afectaciones. Exactamente, aunque parezca imposible, todavía hay algunos lugares o países en el mundo que están libres de coronavirus, por ejemplo, está Samoa, Palaos, Turkmenistán, Corea del Norte, Comoraz, Lesoto, Malawi y Sudán del Sur. Muchos de estos son países africanos que aún no tienen ningún caso registrado o confirmado por coronavirus. Algunas se deben a que son islas, entonces, por ejemplo, Palaos, que se encuentra en medio del Océano Pacífico, pues podría sonar como muy lógico que islas no estén, no registren ningún caso de COVID-19, porque están aislados del mundo, porque casi no tienen tráfico aéreo, pero precisamente por eso y por su baja densidad poblacional, es que ellos se están manteniendo libres, sin complicaciones y ¿por qué no? Si tiene pensado hacer un viaje a futuro en este año, una vez que pase la pandemia, ¿por qué no considerar estos lugares para poder ir de una manera mucho más segura? Otro de los países que son muy interesantes en este caso es Corea del Norte, o sea, pese que está muy junto de China y de Corea del Sur, que son como dos de los países que fueron muy afectados o que están siendo muy afectados por el coronavirus, Corea del Norte se resiste y hasta el momento, o por lo menos oficialmente, lo que nosotros sabemos es que no ha presentado ningún caso de COVID-19. Por ejemplo, también el caso de Turkmenistán es muy muy interesante porque, por lo menos también oficialmente, el gobierno no ha dicho que en el país hay algún caso de coronavirus, pero también las medidas que están tomando son un poco, un poco fuertes, incluso el gobernante de Turkmenistán prohibió literalmente que el país, que todos los ciudadanos hablen o mencione la palabra coronavirus. ¿En serio? Sí, o sea, son como medidas muy extremas y por eso como que se duda un poquito de si en verdad hay o no casos ahí. Bueno, a lo mejor podemos apelar ahí a la ley de la atracción, ¿no? O sea, bueno, solo por mencionar, quizá hay otro, tiene otro trasfondo, ¿no? Sí, la verdad es que oficialmente, información oficial, Turkmenistán está libre de coronavirus, pero también muchos otros países de África, como te comentaba, siguen sin presentar casos. Tal es el caso del Lesoto, que tiene apenas una población de dos millones de habitantes y que pesa no presentar contagios, ellos mismos decidieron entrar en un confinamiento de por lo menos 25 días para estar seguros y descartar que haya posibles contagios en el territorio. Además, como muchos saben, los países africanos son muy pobres, pero algunos multimillonarios de diversos países están enviando botiquines o kits médicos para poder paliar esta situación. Otro caso que es bastante interesante es el de Sudán del Sur, una de las naciones, hay que decirlo, más pobres del planeta, pero que también está rodeada de varias, de varios países que están siendo infectados por el coronavirus. Sin embargo, aunque ellos tampoco han presentado cifras oficiales con contagios, han ordenado la suspensión de clases, de eventos masivos y de vuelos, justo como lo están haciendo muchos países como México, pero aunque ellos no han registrado nada, ellos están tomando estas medidas preventivas para precisamente evitar que el país y sus ciudadanos lleguen a contagiarse de este virus. Me da mucho gusto, Víctor, que pues este sea el escenario, ¿no?, para el continente africano. Ya ha sido golpeado en otras, en otras ocasiones, en otros años por el ébola. Exacto. Y tú sabes, ¿no? O sea, empezó en el Congo y de ahí se dispersó a diferentes ciudades. Creo que actualmente Sierra Leona todavía sigue con algunos casos esporádicos de ébola. Lo invitamos a opinar al respecto de este tema. ¿Usted qué piensa, qué opina de que estos países de África sean los que están en la lista de los países que no tienen coronavirus? Déjenos por favor todos sus comentarios, todas sus opiniones en nuestras redes sociales, en Facebook, en Imágenes del Turismo o vía Twitter, en arroba Imágenes Turismo. Muchísimas gracias, Víctor, por toda la información que compartiste con el auditorio el día de hoy. Gracias a ti, Corina, a Laura y a Carlos y que tengan un excelente día. Vamos a un corte y regresamos. Imágenes. Contáctanos vía Twitter en arroba Imágenes Turismo, Facebook Imágenes del Turismo o en nuestro correo electrónico Imágenes del Turismo arroba Gmail punto com. Continuamos. Estamos de vuelta en Imágenes del Turismo, muchas gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Corina Ortega y en esta emisión me acompaña mi compañera Margarita Solís, quien nos va a platicar sobre las políticas de flexibilidad de las agencias online para viajar en verano, así como la postura de estas empresas ante la cancelación y en caso de que se tengan que posponer vuelos, qué es lo que van a hacer para todos los viajeros. Margarita, muchas gracias de estar aquí. Hola, Coria. Así es. Buen día a todos. Y pues, si bien no se van a poder hacer las vacaciones de Semana Santa, ¿no? La recomendación estos días es quedarse en casa. Hay quien está pensando que puede realizar un viaje durante el verano. Obviamente esto hay que recordarle al auditorio que pues será dependiendo de lo que nos digan las autoridades, ¿no? Pero hay agencias en línea que seguramente ustedes conocen, ¿no? Ya se meten a un buscador y ahí aparece una amplia lista de estas agencias que les pueden dar muchas opciones para realizar el viaje en verano. Hay muchos descuentos, muchas promociones, políticas de flexibilidad considerando justamente los tiempos, ¿no? De contingencia, ¿no? De que no sabemos si se va a extender o no, qué destinos van a estar abiertos o cuáles, ¿no? Entonces esto lo están previendo las, estas agencias online y están ofreciendo esto a los viajeros. En particular, fíjate que nos decían que mucho de estas ofertas y políticas de flexibilidad son justamente porque también se están viendo afectadas, ¿no? En la cancelación de reservaciones, no hay muchas compras de paquetes en esta temporada y pues para hacerlo más atractivo para el verano hay descuentos, imagínese usted, de hasta 75% que te incluye avión, hospedaje, cuatro días y hasta un todo incluido casi para una familia completa. O sea, mamá, papá, dos hijos, ¿no? O sea, es, digamos que es un buen momento para adquirir estos paquetes, pero te previenen, lo puedes comprar, la oferta es muy buena, pero en caso de que se extienda, te dicen ahí qué puedes hacer, ¿no? Hay coberturas, hay políticas que te dicen, bueno, no va a pasar nada, no va a haber ninguna penalización si usted lo cancela, si lo quiere posponer, lo podemos hacer. Entonces hay muchas opciones y pueden entonces empezar a buscar ahí en internet, cuáles son estas empresas, porque de verdad hay una que, por ejemplo, ofrece 75% de descuento en hoteles y paquetes vacacionales, particularmente en destinos de playa para este verano. Esta empresa tiene una campaña que se llama México por ti viajaré, con esta intención de estimular a la población a que retome su actividad turística, particularmente va a el viajero nacional para que conozca su propio país, con la opción de contar con políticas de flexibilidad especiales. Cori, hay una segunda agencia online, UOTA, ¿no? Como también lo conocen los especialistas y quien está muy sumergido en el tema turístico. Claro. Bueno, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Ah, claro, buena precisión, Corina. Significa online travel agency. Así es, por eso se le llama UOTA. Exactamente. Pero realmente hablamos de agencias de viaje en línea. En línea, es lo más común, lo más fácil, ¿no? En algún momento. Realmente son ofertas muy atractivas, ¿no, Maggie? Y lo bueno de esto es de que, como lo dijiste en un inicio, ¿no? Para todas las personas que nos están sintonizando en este momento y si no oyeron la entrevista desde el principio, todas estas promociones que hay, en caso de que se extienda la contingencia, pueden aplazarse o cambiarse de fecha dependiendo cuál sea la política de flexibilidad con la agencia, ¿no? Así es, es la posición de estas empresas justo para recuperar un poco de lo perdido, ¿no? Esto va a llevar un tiempo, ¿no? No va a ser en el verano que puedan recuperar todo, ¿no? Esta ya es experiencia de nuestro país en crisis, pero lo están haciendo justo con esta intención de motivar al viajero y de que las empresas también recuperen parte de lo que han perdido. Así es. Pues ante este escenario que se han visto afectados muchos sectores económicamente, Maggie, yo quiero compartirles que hay algunas agencias online que ya ahorita están dando la información a todos los viajeros que se ven en la necesidad de cancelar o de posponer. La recomendación es consultar el sitio de reserva directamente para todas las personas que se ven en esta pues en esta premura de tener que hacer estos cambios. Así es. Y cualquier crédito, reembolso o cambio, pues será discreción del sitio de reserva. Es lo que nos han informado. De hecho, en Twitter ya han publicado pues algunas indicaciones, estas agencias en línea, para que todos los viajeros que reservaron o que tienen ahí algún plan vacacional con ellos, pues sepan a dónde dirigirse y ya o llamar, porque de hecho ya también se dijo que el servicio directo ahorita está cancelado precisamente para proteger tanto a los empleados como a las personas. Ahorita todo es vía telefónica o este vía correo electrónico. Así es, las redes sociales dan resultado, una herramienta muy útil. Claro, y en cuanto a esto vuelva a agarrar fuerza, Maggie, pues empezar a viajar y a dejar derrama económica y a apoyar a todos los destinos, ¿no? Que se están viendo pues brutalmente afectados. Retomando otra vez el tema de las cancelaciones, ahorita, como lo dijiste, Maggie, los call centers están a tope. Sí, sí, sí. No se están dando abasto. Entonces, algunas agencias lo que están haciendo es dándole prioridad a los viajes que sean en los próximos siete días, ¿no? Se va a atender a todos. Sí. Pero ahorita primero algunas agencias es a los que viajan en un lapso de siete días, otras agencias están manejando a los que viajan en un lapso de tres días y después de ahí empiezan a atender todas las demás solicitudes porque en verdad ellos han dado a conocer que son muchas las demandas por esta cuestión de cancelación o para posponer viajes. No, pero además estos tiempos que tú mencionas porque son de emergencia. Y depende, pues, con quién hayan reservado. Hay algunas empresas que están dando un tipo de créditos, ¿no? Para cuando finalice la pandemia que tiene que ver con su reserva, o sea, tienen que revisar allí las políticas. Así es. Tienen que llenar un formulario online para que ya la gente de la agencia puedan darles directamente ya todas las especificaciones que deben de saber. Otra compañía que da estos servicios de reserva online, Maggie, con ellos pueden cambiar su pasaje para volar hasta el 31 de diciembre. Pues da una cobertura amplia, ¿no? Y bueno, es sin multa y sin, o sea, solamente tienen que checar cuáles son las diferencias de tarifa aplicables. Pero ya al que te digan puedes mover tu viaje hasta el 31 de diciembre, pues está, yo creo que es una buena oportunidad para todos los viajeros. Vamos a mencionarlo, vamos a, por esta ocasión, a mencionar el nombre. Algunos de los pasajeros que van a viajar con Aeroméxico, Maggie, van a aplicar un límite al cobro de cargos por cambio de fecha en vuelos que se hayan comprado antes del 18 de marzo y para volar entre el 18 y el 31 de marzo. O sea, es más corto, ¿no? Sí, sí. Pero pues también están ahí moviendo, haciendo más flexibles las políticas para que los viajeros puedan, en ese lapso de tiempo, modificar itinerarios. Así es, y a lo mejor esto lo quieren compensar las aerolíneas porque, ¿sabes? Ellas también están lanzando ofertas. Nuestras principales aerolíneas nacionales están ofreciendo vuelos dentro del país que tienen descuentos de entre 50 y hasta 75 por ciento. Todas estas promociones, Maggie, yo creo que la mayoría, una de las primeras reglas es de que deben de contar con seguro de viajero. Así es. Y que tenga una cobertura para coronavirus, para esta pandemia. Pero bueno, chéquelo con su con su agencia. Así es, son puntos que deben de considerar. En algún momento hablamos de esta parte del seguro de viajero, qué importante es. Algunos están haciendo concesiones, sí te están ampliando la cobertura, pero de verdad no deje de leer las letras chiquitas, por favor. Muchísimas gracias, Maggie, por toda esta información. Gracias a ti, Corina. Buen día. Vámonos a un corte y regresamos. Contáctanos vía Twitter en arroba imágenes turismo. Continuamos. Regresamos a imágenes del turismo. Mi nombre es Corina Ortega y en este momento tengo el gusto de presentarles a Miguel Cantú, quien es el secretario de turismo de Nuevo León, quien está aquí en estos micrófonos y hoy nos va a platicar sobre las estrategias con las que van a trabajar o con las que están trabajando ante esta contingencia por el COVID-19. Secretario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buen día. Buenos días, al contrario, gracias a ustedes. Pues bueno, en Nuevo León estamos trabajando de dos maneras. Por un lado, desde principios de marzo que estábamos viendo y analizando lo que estaba pasando en otros países, sabíamos que esto tenía que llegar y iba a llegar a Monterrey y a México. Se han tomado diversas acciones, una de ellas es que el gobernador, a solicitud del secretario de salud, está está provocando que todas las dependencias del gobierno del estado trabajemos a favor de contener la contingencia, de provocar que la gente se quede en casa, es disminuir o evitar en este momento pues promover a Nuevo León o promover el turismo, que no podíamos hacerlo en este momento aunque venga Semana Santa o Páscoa. Entonces estamos acatando todas las recomendaciones de ellos, no estamos pues realmente estamos siendo promotores de todas las las sugerencias de salud para que los habitantes de Nuevo León las tomen en cuenta. Por otro lado, también estamos haciendo proyectos y programas para resurgir mañana. Va a haber un término de esta contingencia, hay que recordar eso y ponerlo en letras mayúsculas. Esto es temporal. Sin embargo, tenemos que trabajar para que cuando se abra la bandera de salir, tengamos que salir con todo a promover nuestro destino turístico tanto para eventos nacionales e internacionales, tanto en la apertura de parques privados y públicos, y tanto en la promoción para que la gente se quede en Nuevo León y en nuestros cincuenta y un municipios. Por esto, hemos ahorita y ante la contingencia, estamos trabajando en tres programas. Uno, es una alianza con organismos de turismo para hacer preventa de de productos turísticos de tours con grandes descuentos para que la gente compre hoy y y viaje mañana. A través de nuestra aplicación que se llama Pasaporte Nuevo León, la gente pues tiene esa oportunidad de hacerlo, hablo precios que normalmente no se tienen un dos por uno en bollo, dos por uno en ciertas otras aventuras, tours, para recorrer a Nuevo León. Ese es un un proyecto que estamos ya activos. El segundo es una alianza con Canirac, con la cámara restaurantera, evitando que haya mucho desempleo. Sabemos que esto nos va a pegar, sin embargo, estamos procurando que nuestras cocinas sigan abiertas, que nuestras cocinas sigan calientes, de tal manera que si no se puede ofrecer servicio en los restaurantes, sí se puede pedir para llevar, pedir el delivery, el envío a casa. Eso es lo que estamos promoviendo con muchos restaurantes para provocar que toda la comunidad, dentro de lo posible, que sepa que al al pedir alimento de los restaurantes como delivery, como envío a casa, pues finalmente ayudan para que muchas familias sigan teniendo trabajo. Y como tercer proyecto, estamos, hemos trabajado varios meses con hacer producción de televisión, que son, es una serie de turismo Nuevo León, de trece capítulos, con duración de treinta minutos, y y tanto semana, Santa Pascua, incluso abril, vamos a estar promoviendo trece capítulos de descubre Nuevo León, de conoce Nuevo León, a través de la ruta de Nuevo León exordinaria, y vamos a promover a doce municipios con alto potencial turístico. ¿Por qué? Porque si la gente se queda en casa, pues es el momento de que conozcan, o vamos a a decir, vacacionen a través de la televisión, para que el día que ellos puedan salir, que podamos todos salir, pues tengamos más conocimiento a dónde ir. Secretario, ¿cuántos turistas esperaban para esta Semana Santa en el destino? Ay, Julio, pues mire, este, tenemos, tenemos dieciocho mil cuartos noche aproximadamente, con todas las zonas rurales. Estamos hablando que si le ponemos bajita la mano una ocupación promedio, y el número de, o la tendencia de incremento de los últimos años, estamos hablando de volúmenes muy fuertes, ¿no? Más de un millón de personas se queda en Nuevo León, viaja por Nuevo León en fechas vacacionales. Pero bueno, hoy son otras circunstancias, tenemos que aprender todos de esto, y creemos que todos vamos a a a replantear, ¿verdad? A replantear nuestras circunstancias personales, es un tema de mucha reflexión, es un tema de vivir en familia, yo creo que también el el lograr tener mayor comunicación con la esposa o entre esposos, con los hijos, tener otro tipo de educación en casa, en el caso de Nuevo León, se están subiendo a la televisión y a las redes, todas las que son los cursos y la de las escuelas de de todos los grados, entonces la gente sigue estudiando en sus casas, las escuelas universitarias siguen en en clases en sus casas, entonces yo creo que que pues es un periodo que nos invita mucho a reflexionar, pero seguramente también va a haber mucho a mucha sed de de vacacionar cuando cuando la misma autoridad no lo permita. ¿Tienen alguna estrategia para manejar esta crisis que se está viviendo en este en este en este momento? Pues mire, como usted lo dijo, es una crisis, entonces tenemos que que escuchar a todos los actores del turismo y estamos en constante comunicación los los actores del del gabinete acá en Nuevo León, el área de tesorería con la preocupación del gobernador ha estado tomando ciertas medidas para apoyo de condonación de impuestos o de postergar el cobro de impuestos. También el área de economía ha estado muy muy al tanto y muy cerquita de las cámaras empresariales y de mucha muchas preguntas de parte de los de los de las empresas y de los patrones para ver cómo se puede maniobrar una situación que no es fácil pagarle a los empleados cuando en un mes no van a producir. El área de de la Secretaría del Trabajo está siendo muy muy sensible y está provocando este pinta prácticas con los mismos patrones y existe de alguna manera pues diversos acuerdos dentro de las posibilidades de la empresa como dentro de las necesidades del trabajador para que sigamos trabajando. Gran porcentaje de la gente que trabaja en corporativos en Nuevo León hoy lo están haciendo como home office, trabajo en casa a través de las mismas plataformas que tienen o el mismo internet que no lo permite. Entonces estamos estamos siendo muy creativos. Nosotros en nuestro caso el turismo del estado seguimos activos. Hay un área que sí está trabajando en casa, hay otra área que están divididos en distintas oficinas como en donde estoy ahorita en el piso treinta y uno de la torre administrativa donde es el es un piso que tenemos alrededor de ciento veinte personas y hoy hay veinticinco veinticinco personas trabajando distanciadas pero dándole seguimiento a proyectos como como tenemos que darle seguimiento entre lunes y viernes. Sí con las recomendaciones de salud, algunos con guantes, con cubrebocas, con distanciamiento, con gel en todas las entradas de los de los edificios o de nuestras oficinas. Es algo que que es una amenaza para todos, verdad? Es una situación compleja a entender, pero la tenemos que acatar, verdad? Y es necesario entenderla para para hacer lo propio. ¿Cómo vislumbra que va a llegar el sector a fin de año o bueno, antes de fin de año? Una vez que esto si no se extiende más, ¿cómo va a llegar Nuevo León al tanguis turístico que se pospuso para septiembre? Eso es y va a ser un reto salir este año adelante para todos, para el mismo gobierno, por la baja de impuestos y por las circunstancias que hay de salud, de economía, no es nada fácil. Sin embargo, tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros. Es el momento de sacar el buen carácter, la resistencia, la residencia, la creatividad para trabajar en equipo todos. No podemos solos, no podemos como personas solos, tenemos que trabajar con la familia en esto, no podemos como gobierno, tenemos que trabajar con la sociedad y el empresariado en esto. Y es algo pues que únicamente el trabajo en equipo, la unidad y el enfrentar juntos un reto tan grande, ¿no? Siento que de alguna manera también hay que decirlo, tenemos una bendición. Eso no empezó aquí en México. Tenemos tres meses aprendiendo de lo que pasó en otros países y eso es una también una fortuna, hay que decirlo. Es una fortuna en el caso de nosotros en Nuevo León que tenemos muy buena industria médica, muy buenos hospitales privados y muy buenos hospitales públicos, un recurso humano muy de alta calidad que creo que nos hemos anticipado a las circunstancias y creo que estamos preparados. Miguel Cantú, secretario de turismo de Nuevo León, muchísimas gracias por toda esta información que nos acabas de dar. Con todo gusto, Dios los bendiga. Imágenes del turismo Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión dominical de Imágenes del Turismo. Mi nombre es Corina Ortega y a nombre de los titulares de este programa, Laura Rodríguez y Carlos Velázquez, los invito a que nos sintonicen puntualmente el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana para realizar juntos un viaje radiofónico más. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Grupo Imagen presentó Imágenes del Turismo, la visión del fondo del turismo